Tropas del Batallón de Ingenieros Nº 5 Coronel Francisco José de Caldas de la 5ª Brigada del Ejército Nacional, en apoyo con la Fiscalía General de la Nación, dieron cumplimiento a ocho órdenes de allanamientos con fines de extinción de dominio en varios inmuebles ubicados en Piedecuesta, Florida Blanca y Bucaramanga, que al parecer pertenecían a familiares de alias Carlos El Puerco, cabecilla del Frente de Guerra Nororiental del ELN que delinque en el Magdalena Medio. Se logró propinar un duro golpe al patrimonio ilegal del Frente de Guerra Nororiental del ELN. El trabajo en equipo de las instituciones del Estado permitió identificar y afectar, con fines de extinción de dominio, 438 bienes. Entre las propiedades habían inmuebles y muebles no solo en Santander, sino también en Norte de Santander y Cesar, las cuales estarían avaluadas en más de 35 mil millones de pesos. Y afectar, con fines de extinción de dominio, 438 bienes entre inmuebles, muebles y semovientes, que habrían sido adquiridos con dineros ilícitos, productos de narcotráfico y otras actividades criminales realizadas por este Grupo Armado Organizado. Las propiedades están evaluadas en más de 35 mil millones de pesos y estaban en cabeza de una red de presuntos testaferros. Con esta acción se afectan de manera directa las finanzas de este cabecilla del ELN, neutralizando el accionar delictivo e intenciones terroristas en su zona de injerencia, además de impedir que sus planes criminales ingresen al departamento de Santander.